¡Suscríbete al canal! 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 ¡Santo, santo, santo, santo! ¡Santo, santo, santo! Santo, 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 yo quiero ver al revés. Si quiere ver las prédicas pasadas, puede visitarnos a OneMiamiChurch.com o puedes ir al canal de YouTube y buscas One Miami Church. Hoy vamos a hablar de tener un amor extraordinario. ¿Y qué es extraordinario? Bueno, extraordinario es un amor que va más allá de lo común. ¿Qué es un amor común? Bueno, amar a quienes te aman. Un amor que no es común es amar al que no te ama, amar al enemigo. Y hoy vamos a estudiar el mandamiento de amar a nuestros enemigos. ¿Pero por qué? ¿Por qué tomarnos el tiempo para amar al enemigo? ¿Qué? ¿Vamos ahora a andar a buscar a tener enemigos? No. La razón por la que estudiamos esto es porque Jesús sabe que el amor que necesita este mundo es el amor al enemigo. Y Él vino a enseñarnos, no solamente con sus prédicas, pero con su vida misma. Jesús estuvo en la cruz clavado y desde la cruz Él oró por los malvados que pusieron los clavos en sus manos y por las personas que los insultaron en la cruz. Y Él no los maldijo para atrás. Sin embargo, Él oró por ellos y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso es un amor bien difícil, imposible para vivir. Pero Jesús tiene la expectativa que nosotros, como luz del mundo que somos, tengamos ese amor. En estos tiempos que estamos pasando de pandemia, de crisis racial, de huracanes, en estos tiempos, tenemos muchas oportunidades para impactar a nuestra comunidad. Este mundo necesita un amor extraordinario. ¿Y cómo tener amor extraordinario? Bueno, para tener amor extraordinario, tenemos que estar conscientes. Número uno, conscientes de la expectativa de Jesús. Número dos, conscientes de quién es nuestro enemigo. Número tres, conscientes del amor de Dios. Y número cuatro, consciente de nosotros mismos. Vamos a empezar a leer el texto de esta mañana en Mateo 5, versículos 43 al 48. Y dice, Ustedes han oído que se dijo, Ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen eso hasta los gentiles? Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Punto número uno. Para tener un amor extraordinario, tenemos que estar conscientes de la expectativa de Jesús. Déjame darte un ejemplo. Imagínate que yo te digo que yo soy artista y que yo fui a la mejor escuela de arte y que tuve el mejor maestro de arte y tengo un doctorado en arte. La pregunta común que vas a tener es déjame ver tus dibujos. ¿Y qué tal si cuando yo te enseño uno de mis dibujos esto es lo que te enseño? ¿Cómo reaccionarías? Eso lo puedo hacer yo. ¿Verdad? Ridículo. Chistoso. Lo chistoso es, bueno, lo no chistoso es cuando el mundo ve a cristianos teniendo un amor común como lo tiene el mundo y se hacen llamar seguidores de Jesús. Otra vez, no estoy aquí para juzgar porque yo soy un cristiano y yo tengo mucho también que crecer en esta área. Así que, los invito a que estemos conscientes de las expectativas de Jesús en seguir este mandamiento. Miren, en el versículo 46 y 47, fíjense bien lo que dice Jesús. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Ven la pregunta? ¿Qué demás están haciendo ustedes? Wow, 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 wow. Time out, Jesús. ¿Tú me estás diciendo a mí que yo tengo que hacer más? ¿Que tengo que amar a mi enemigo? Wow, wow, wow. Bueno, miren, está este pasaje aquí, Lucas, capítulo 6, 27 al 36. Pero ustedes que me escuchan, les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan, si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale todo, dale todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. ¿Y qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato. ustedes por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. como pueden ver la expectativa de Jesús es que nosotros como hijos de Dios, nosotros como la luz y la sal del mundo tenemos que amar extraordinariamente diferente que el mundo. y esto es una expectativa que tenemos que estar conscientes porque si no vamos a ser como los maestros de la ley en el tiempo de Jesús. ¿Qué hicieron los maestros de la ley en el tiempo de Jesús? Ellos bajaron el mandamiento de Dios, bajaron las expectativas para poder sentirse cómodos y así sentirse bien. Y en vez de depender de Dios en fe dependían de su propia justicia porque ellos bajaron ese nivel de expectativa a un nivel que ellos sí podían seguir. ¿A qué me refiero? Bueno, vayan conmigo otra vez a Mateo 5 en el versículo 43 dice Ustedes han oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La parte de ama a tu prójimo es bíblico. Cuando los israelitas escuchaban ama a tu prójimo lo que les venía a la mente era Levíticos capítulo 19 versículo 17 al 18 esto es lo que Dios le dijo a los israelitas mucho antes del tiempo de Jesús a punto cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida y esto es lo que dijo Dios no alimentes odios secretos contra tu hermano sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado no seas vengativo con tu prójimo ni le guardes rencor ama a tu prójimo como a ti mismo unos versos más adelante en Levíticos 19 33 Dios les dijo cuando algún extranjero se establezca en el país de ustedes no lo traten mal al contrario trátenlo como si fuera uno de ustedes ámenlo como ustedes mismos porque también ustedes fueron extranjeros en Egipto yo soy el Señor y Dios de Israel que vemos aquí que Dios les está diciendo que tienen que amar a su prójimo y Dios detalladamente les dice quien es tu prójimo no es solamente tu hermano pero es también el extranjero es también el inmigrante es también muchos de estos inmigrantes extranjeros en el tiempo de la tierra prometida eran eran ciudadanos de pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios y Dios les está diciendo ámenlo trátenlo como a uno de ustedes así así que podemos ver claramente que la expectativa de Dios desde un principio era que su pueblo sea una luz en el mundo en su manera de amar porque ningún pueblo ningún pueblo en el mundo antiguo trataba así a sus enemigos en proverbios 25 21 dice específicamente si tu enemigo tiene hambre dale de comer si tienes sed dale de beber así que es claro que cuando Jesús dijo ama a tu prójimo como a ti mismo era bíblico pero también podemos ver que la parte de odiar a tu enemigo no es bíblico y cuando Jesús les dice ustedes han oído ama a tu prójimo y odia a tu enemigo es porque él estaba diciendo algo que era bien común que habían escuchado y de donde sacaron esa frase odia a tu enemigo eso era una falsa enseñanza que culturalmente se adoptó pero los maestros de la ley en ese tiempo la usaron para bajar las expectativas y no sentirse retados en verdaderamente tener un amor extraordinario yo me acuerdo cuando yo era adolescente yo era de la era de Michael Jordan y en ese tiempo todo el mundo quería ser como Mike el problema era que no brincábamos como Mike y no sembrábamos la bola como Mike entonces lo que hacíamos era que poníamos una especie de banquito que la poníamos como unos dos pies cosa de que nos acercara más al canasto y entonces veníamos corriendo con la bola y el último paso lo dábamos en el banquito y y donqueábamos la bola y nos tomábamos fotos y parecíamos que estábamos en las nubes realmente lo que estábamos haciendo era bajando las expectativas para poder donquear la bola ¿no? pero que chistoso ¿verdad? sin embargo no es tan chistoso cuando un cristiano baja las expectativas de Jesús para poder sentirse bien con su religiosidad y tenemos que estar consciente de cual es la expectativa de Jesús y hacer lo mejor posible para cumplirla a continuación voy a enseñarles una lista de expectativas poniendo el pasaje de Mateo de Lucas y las escrituras del viejo testamento voy a presentarles una lista de expectativas en esta área y luce así ama a tu enemigo ora por los que te persiguen no ames solamente a tus hermanos y hermanas porque eso es mundano amar al enemigo es amar como Dios no discrimines en amor haz bien a los que te odian bendice a los que te maldicen haz tus enemigos haz a tus enemigos lo que te gustaría que te hagan que hagan por ti ora por los que te maltratan no pagues mal por mal si tu enemigo tiene hambre dale de comer no tomes venganza no dejes no te dejes vencer por el mal pero vence el mal haciendo el bien sean compasivos y a continuación les voy a enseñar una gráfica comparando el amor del mundo versus el amor el amor del reino como pueden ver en la pantalla el amor del mundo dice voy a contestar para atrás al que me ofenden yo sé que el término para atrás no es propio pero así cuando estamos enojados así es que decimos yo voy a contestar para atrás yo amo el que me ama y si nos llevamos bien perfecto pero si tu me vas a contestar yo te voy a contestar para atrás el amor del reino dice voy a bendecir al que me maldice Lucas 6 28 28 el amor del mundo dice después que seamos amigos todo está bien pero el amor del reino dice yo voy a decir la verdad en amor voy a ser honesto Efesios 4 el amor del mundo dice voy a hablar lo malo que me hiciste a otras personas para desahogarme tengo que sacarlo el amor del reino dice voy a hablarlo primeramente contigo para poder ganar tu amistad basado en Mateos 18 versículo 15 al 17 y quiero hacer un paréntesis ahí esto no es una clase del matrimonio pero muchas cosas muchas cosas que afectan el matrimonio a veces es que no aprendemos a reconciliar en el momento el matrimonio es 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 el lugar donde podemos tener enemistad continuamente con nuestra pareja si no aprendemos a reconciliar el amor del mundo dice te tengo en la lista negra el amor del reino dice te tengo en mi lista de oraciones el amor del mundo dice bueno que te pase el amor del reino dice no voy a celebrar tu desgracia basado en Proverbios 24 17 donde dice si tu enemigo cae no te alegres y aquí tienen una comparación de la expectativa que tiene Jesús para nosotros los cristianos versus el amor del mundo así que tenemos que ser conscientes de esa expectativa amén ese es el punto número uno punto número dos para tener un amor extraordinario hay que estar conscientes del enemigo quien es el enemigo pensa bien hay que estar consciente porque todos tenemos una inclinación hacia unas personas o un grupo de personas más que otras para muchas personas el enemigo es es aquel es aquella persona o aquel grupo de personas que tiene una ideología que es ofensiva a la tuya a lo mejor es una religión diferente un estilo de vida diferente al tuyo o a lo mejor es una persona o un grupo de personas del partido político opuesto al tuyo o a lo mejor es un grupo de personas que pertenecen a un gobierno que es opresivo y te ha hecho mucho daño a ti y a tu familia para otras personas puede ser una una persona un miembro de la familia o sea el el tío que causa pleitos el suegro que critica puede ser el esposo mismo que abusa puede ser el el joven reverde en la familia también todos tenemos a ese enemigo a lo mejor estás pensando bueno yo no tengo enemigos yo me llevo bien con todo el mundo yo gracias a dios no tengo pleitos y y he aprendido a aceptar las diferencias amén por ti de hecho yo conozco muchos de ustedes que dios los ha bendecido grandemente porque ustedes poniendo la biblia en práctica están disfrutando de una paz y eso es eso es increíble pero mientras celebro eso también cabe la posibilidad que pueda ser que la razón por la que nos sentimos que no tenemos enemigos también puede ser porque no estamos siendo luz en el mundo ¿a qué me refiero? vean conmigo a Juan 16 versículo 18 al 21 Jesús le dijo a los discípulos si el mundo los aborrece tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí si fueran del mundo el mundo los amaría como a los suyos pero ustedes no son del mundo sino que yo los he escogido entre el mundo por eso el mundo los aborrece recuerden lo que les dije ningún siervo es más que su amo si a mí me han perseguido también a ustedes los perseguirán si han obedecido si han obedecido mis enseñanzas también obedecerán las de ustedes los tratarán así por causa de mi nombre porque no conocen al que me envió o sea Jesús que es el príncipe de paz tuvo perseguidores y el que quiera seguir a Jesús va a tener perseguidores va a tener enemigos los enemigos van a venir la buena noticia es que cuando lleguen los enemigos no pierdas la paz sino ámalos mira en segunda de timoteo capítulo 3 12 dice así mismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús otra vez quien quien es el enemigo es ese grupo de personas o puede ser ese esa ideología que se opone a tu deseo de querer vivir una vida piadosa en Cristo Jesús Mateo 10 versículo 34 al 36 miren lo que dice Jesús no crean que he venido a traer paz a la tierra no vine a traer paz sino espada porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre a la hija contra su madre a la nuera contra su suegra los enemigos los enemigos de cada cual serán los de su propia familia una cosa es tener enemigos afuera y cuando llegas a tu casa llegas al al refugio de paz no otra cosa es que tu enemigo es el que está en tu casa 24 7 bajo el mismo techo como una gota cayendo del techo día a día a día el tiqui 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 te animo a que sigas siendo una luz en tu hogar no te des por vencido deja que ese enemigo que está en tu casa te ayude entonces a tener ese amor extraordinario Dios sabe que tu puedes no te des por vencido depende de Jesús de su palabra y de la oración amén así que ese es el punto número dos pero antes de ir al punto número tres quiero decir algo sobre el enemigo el enemigo en tu vida o los enemigos en tu vida no son realmente el enemigo ellos son también víctimas del enemigo real que quiero decir con eso vayan conmigo a Efesios 6 versículo 11 al 12 dice fortalezcanse con el poder del Señor pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las altimañas del diablo porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra poderes contra autoridades contra potestades que dominan este mundo de tinieblas contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales el enemigo real que está detrás de todo es Satanás es el diablo y las fuerzas malignas en el ámbito celestial y cuál es la manera de pelear contra ellos es fortaleciéndonos en el Señor ¿cómo? siguiendo los mandamientos de Jesús porque no tengo tiempo para ir ahí pero lo pueden apuntar en Apocalipsis 12 17 dice que Satanás quiere hacer guerra contra todos los que quieren hacer la voluntad de Jesús todos los que quieren seguir el mandamiento de Jesús él está dispuesto a hacer guerra para que nosotros no podamos seguir los mandamientos y lo irónico es que si tienes un enemigo sigue el mandamiento de Jesús para que pelees verdaderamente con quien es el real enemigo punto número 3 para tener amor extraordinario tenemos que estar conscientes del amor de Dios hazte esta pregunta ¿cómo ama Dios? ¿cómo ama Dios? porque si Dios tiene toda esta expectativa para mi ¿verdad? ok ¿cómo lo hace Él? ¿no? es una muy buena pregunta ¿no? bueno en Mateo 5 versículo 45 dice para que sean hijos de su Padre que está en el cielo Él hace que salga el sol sobre los malos y los buenos y que llueva sobre justos e injustos ¿cómo ¿cómo ama Dios? miren el tiempo miren el estado del tiempo Dios le da el sol para que brille a todo el mundo por igual Dios le da cosecha a todo el mundo por igual y cuando vienen los huracanes los huracanes vienen para todo el mundo por igual así que Dios ama sin favoritismo en Lucas 6 versículos 35 al 36 dice ustedes por el contrario amen a sus enemigos háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados sean compasivos así como su padre es compasivo Dios ¿cómo ama a Dios? Dios es bondadoso con los ingratos y malvados wow una cosa es ser bondadoso con los que lo aprecian otra cosa es ser bondadoso con los que no lo aprecian y Dios ama así miren en Mateo 5 en Mateo 5 versículo 48 por tanto sean perfectos así como su padre celestial es perfecto la palabra perfecto en ese texto es completo Dios ama completamente así Dios es perfecto wow pero ¿cómo cómo yo puedo hacer así? ¿cómo yo puedo amar como Dios? que Dios ame así es una cosa porque Él es Dios pero yo ¿cómo yo voy a ser capaz de amar así al enemigo? para eso nos movemos al último punto para amar extraordinariamente tenemos que estar conscientes de nosotros mismos vayan conmigo a Romanos 5 del 6 al 10 a la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los malvados difícilmente habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros y ahora que hemos sido justificados por su sangre con cuánta más razón por medio de Él seremos salvados del castigo de Dios porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo con cuánta más razón habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida fíjate bien en los adjetivos que te escriben a ti y a mí en ese pasaje incapaces de salvarnos malvados pecadores enemigos y a lo último reconciliados con Dios esa es la verdad mía yo fui incapaz de salvarme yo soy malvado yo soy pecador yo era enemigo de Dios y en ese punto de mi vida es que Jesús murió por mí para reconciliarme con Dios Jesús no esperó a ver si había alguna señal de bondad en mí para entonces morir por mí no Él se arriesgó y murió en el momento perfecto cuál era ese momento perfecto cuando yo era incapaz de salvarme malvado pecador y enemigo de Dios y así también los invito a ustedes para que estén autoconscientes realmente quién soy yo porque es más fácil ver las cosas malas que todo el mundo hace alrededor mío pero las cosas que yo he hecho que han lastimado son más difíciles de ver les voy a hacer un ejemplo cómo ustedes se sentirían si un sinvergüenza en el tráfico se baja del carro porque se enojó que le tocaste la bocina le tocaste la corneta del carro se bajó del carro y fue a donde ti y te agarró la camisa y te empezó a dar puñetazos qué le pasa a este loco no no quisieras tú que una persona así se fuera al infierno cómo llegarías a tu casa contando esa anécdota maldiciendo a ese loco en la calle bueno tengo una confesión que hacer ese loco fui yo en mi vida antes de Cristo y ahora como cristiano yo tengo que ver a todo el mundo por los lentes de la gracia que tuvo Dios conmigo a lo mejor tú dices bueno yo no yo no soy tan malo yo a mí para ser llamado enemigo de Dios bueno romanos 3 23 dice todos pecamos y nos separamos de la gloria de Dios la realidad es ya sea en pecados de acción o pecados del corazón todos nosotros nos separamos de la perfección de Dios de lo increíble que es el amor de Dios y tenemos que ver la necesidad que si nosotros fuimos enemigos de Dios si tú todavía no conoces a Jesús si tú todavía no entiendes el mensaje de la cruz hay una gran probabilidad que tú así como lo fui yo eres enemigo de Dios y te invito a que saques tiempo en tu vida para estudiar las escrituras para orar para para juntarte puedes contactarnos a onemiamichurch.com puedes llamarnos y nos gustaría sentarnos para enseñarte estas cosas para que estés consciente de quién eres en realidad para mis hermanos en Cristo que ya han visto la luz que ya han visto la verdad que ya hicieron a Jesús tu Señor y Salvador no tenemos excusas para no vivir esta expectativa que tiene Jesús de amar al enemigo porque ya sabemos que éramos enemigos así que los animo a que tengamos un amor extraordinario que estemos conscientes a la expectativa de Jesús que estemos conscientes de quién es el enemigo y quién es el real enemigo detrás de todo y que estemos conscientes del amor de Dios y finalmente que estemos conscientes de nosotros mismos y así podremos tener un amor extraordinario y podremos estar conscientes de que el amor extraordinario que debemos que tener para nuestros enemigos es el amor que tú y yo necesitamos es el amor que Jesús nos dio en la cruz cuando dijo Padre perdónalos porque no saben lo que hacen gracias y en este momento pueden tomar la comunión como grupo de familia después de la canción padecería de mí si no me hubieras alcanzado donde estaría hoy si no me hubieras perdonado si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor sería como un pan de herido que se abriera en el suelo sería como un cielo que verá por agua en el desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor ese día de mí si no me hubieras alcanzado ¿dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón pagarías sin rumbo y sin dirección si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor sería como un pan de herido que se muere en el suelo sería como un ciervo quebrado atorado en el desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor Señor reconocemos que sin tu gracia y tu misericordia nada sería reconocemos que sin ti sin ti Señor estaríamos realmente perdidos y solo por tu gracia nos aceptó por tu amor por eso estoy Señor bendiciendo tu nombre si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor sería como un pájaro herido que se muere en el suelo sería como un cero quebrado por agua en el desierto si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor si no fuera por tu gracia y por tu amor no fuera por tu gracia que lo era por tu amor Gracias.